A la tercera fue la vencida para la Unión Deportiva Las Rozas-Boadilla, que después de dos años consecutivos cayendo en la final del torneo Cromex-Ciudad de Segovia, frente a Rivas Atlantis en 2014 y frente al IMSS Sierra Salinas en 2015, por fin ayer pudo alzar el trofeo de campeón tras imponerse a DELINC Zaragoza en un partido que terminó resultando más complicado de lo que parecía a priori para los madrileños. La Unión, al igual que otros años, había llegado al encuentro definitivo tras vencer con claridad en los enfrentamientos de grupo y en la semifinal. No en vano, hasta la final de ayer la Unión había ganado por goleada en todos los partidos, incluyendo la semifinal, en la que había derrotado a la Unión Segovia Fútbol Sala por 11-1. Pero tras adelantarse con un 2-0 al DELINC Zaragoza en la primera parte, los maños comenzaron a poner entrega y emoción en la final y consiguieron recortar distancias en el marcador hasta alcanzar un 3-2 a falta de 10 minutos. Sin embargo, la Unión Deportiva Las Rozas-Boadilla no estaba dispuesta a dejar escapar el campeonato a cadete un año más. Y gracias a un gol a tres minutos de la conclusión del partido, consiguió la victoria que tanto se les resistía y sus jugadores lograron posar delante de la valla que les acreditaba como campeones del cuarto torneo Chromex-Ciudad de Segovia. ¡V Antwort! ¡Buenos videos! ¡Que relationship! ¡Que prosperity! ¡Gracias be Austenיע cristio! ¡Gracias bedos! ¡Gracias beab bucks! ¡Gracias beab täys! ¡Gracias bebas! Ifmpre que te pare un pet, te pare un oごos 160 vazovat. Jardif diabetes COVID-19 ¡ Portugal apostate bebas! Gracias.